¡Suscríbete al canal! Y bueno, hoy estamos reunidos aquí para ir a buscar a mi mamá y darle cariño, ¿verdad, compa? Bueno, sí, con tus hermanos. Bueno, nomás está mi mamá, pero... Bueno, es que técnicamente soy adoptado porque mis hermanos son más altos que yo y de otro color. Eres morenita y chaparro y estúpido. Bueno, lo único que saqué de mi mamá fue el nombre. Entonces, vamos a empezar a... Ah, se fue por acá. Vamos a empezar a buscar, vamos a hacernos este hermoso recorrido para llegar a la zona secreta del dragón. El pionpion, no sé qué hace ahí, pero... Ah, estaba percibiendo la pelota. Ah, bueno, entonces vemos agarrando las pelotas, men. Mientras nosotros vamos... Mientras... Mientras vamos en busca del end. Dime, por favor, que tienes una enderpearl. ¿Traes agua? No. Entonces vamos a hacer un corte y nos vamos a preparar bien. Sí, sí, sí. Pero yo no, ni siquiera traigo comida, men. Vamos a hacer un corte y ahorita nos volvemos a ver. Toma, 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 toma. Ah, ya tengo, ya tengo. Ah, gracias. Se te quiere. Sí, compa. Pues bueno, entonces, en teoría, el camino hacia la dimensión de mi mamá es por aquí. Espero que lleguemos rápido. ¿Ya viste cómo nado, men? Me llaman el nadador 44. 8777, guapísimo. OMG, Rex. Que me quedo corto, men. Y falta que nos haya un extraño, ¿no? Ya, ya, ya. Vamos a tirar aquí esto. Ok, ¿es todavía derecho? Y según estás... Lo voy a recocarlo, men. No les voy a recocarlo. Ok, ok, ok. Tú le decís el recogepelotas número uno, por lo que veo. Eh, el agarrapelotas. El agarrapelotas. Jajajajaja. A ver. Pues bueno, güey. Cuéntanos algo sobre Jubilant. ¿Qué opinas de la serie, men? No, pues a mí normalmente eso me gusta. Jubilant, men. Hemos avanzado mucho. Casi teníamos una ciudad ahí. Ya, pero... ¿Sabes cuál fue el problema número uno, compa? Que todas se empezaron a hacer en laquititos. Así es, que nos agarró las fiestas navideñas y ahí quedamos. Ahí quedamos. Y las otras personas se fueron a hacer otras diferentes... Otras diferentes series como Dead Power, que se fue a... Ya, pero bueno, tampoco le vamos a dar spam a su serie. De hecho, ahí voy a estar censurado porque a nadie le importa. No, a la serie de donde se fue, men. ¿Qué pasa? Alá. No, dije en Japón. Oye, como que tú eres muy lento, ¿eh? ¿Me cuentan? ¿Quieres que saque mi barquito? Sácalo, sácalo. ¿Reto Tokyo o qué? O sea, esa película está muy buena, ¿eh? Me la juego y voy a picar. Yo tengo un pico decente. Entonces, a ver... Uf. Como que... Ya tú sabes, ¿no? Picando arena con un pico. Mucho no se la sabe, compañero. Ya ves, men. A ver. Ah, pero nos vamos a ver. Mira, tú quédate arriba, men. Cuando me quede sin oxígeno me hago tepetines. Pues mira, con el cubo de agua, men. Ah, es cierto, te puedes. Cierto, cierto, cierto. Y, ajá, te puedes dar oxígeno. Por mientras, mi armadura creo que va súper encantada. Estuve mucho tiempo entre vacaciones que entraba un rato encantando. Tú sigue picando, gato. Yo, yo pico, yo pico. ¡Hala, qué agua quiera! Oh, gracias por darme... Ostras, gracias por darme oxígeno, crack. ¡Hala, hala, hala! Pensé que había perdido al deseo de chiquito. Toma corpú. Oh, tengo una idea, men. Para ya no estar picando en el agua, me voy por aquí. Ya, men. Ya cerré el agua. Ok. Pero, seguro que es por aquí. Creo que sí. Por algo estuvieron esas piernas, ¿no? La verdad, no sé. Tal vez alguien lo hizo para salir del agua más rápido. Eh, no, pero... Están como en tres bloques, men. Para poder salir estos tres bloques. Bueno. Water drop, compa. Water drop, me pico. Water drop. Water drop. Water drop. Water drop. ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Oh, my God! ¡Ahhh! Oye, men. ¿Sabías que entre la tierra esta tiene que haber diamantes? Pues yo creo, men. Porque ya llegábamos a la bedrock. ¿A qué no hay portal, crack? Ay, no, man. Yo creo que nos timaron un poco, ¿eh? Me cuentan. Bueno, a ver, vamos a picarse ya. Ya, ya, mira. Yo voy saliendo. Tú, si quieres, ven minando por aquí. Yo voy saliendo. A ver si es cierto que estábamos cerca o no. Oye, men. No he encontrado nada. Es una mierda. Sí, yo ya me salí, men. Ya estoy buscando para otro lado. Porque creo que no estábamos nada cerca. Claro, compa, que tengo TP. Ahí tienes tu TP. ¡Hala! Así que, vamos a continuar. Y ya que lo encontremos, compañero, regresamos. Hay un hueco por aquí. Entonces yo creo que sí. Va a ser por aquí, ¿eh? Water drop. Hay TP. ¡Hala! Eso fue... ¡Ah, mira! Aquí está, compa. ¡Hala, men! Como que tú estás haciendo puro pierna drop, ¿eh? Ajá, ya, ya. ¡Oh, mira! Ah, no, esta es la librería. Como que la quemaron. What the fuck? A ver, men. ¿Dónde? Donde hay puras telarañas. Eh... ¡Ah, todo esto! Sí, 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 sí. No, todo esto ya me lo chingé. ¡Ah, tú te llevaste las librerías! ¡Mira, aquí está, men! ¡Hola! ¡Vean! Bueno, deja, yo grabo también, gracias. Pero vamos a ir tú y yo, crack. Yo ni siquiera traje flechas, ¿eh? No, así no la jugamos, compañero. Cualquier cosa TP, cualquier cosa barra home... Mira, cualquier cosa no hay nada porque ningún comando funciona ya. No, sí. No. ¿Sí? No. Sí. Que no. A mí me sirve el barra home y el barra spawn. Pero nunca has sido alent aquí. Sí. Oye, men. ¿Andas nervioso o qué traes tú? Eh, algo, algo. Me voy a perder mis llamadas. ¡No! ¡Eh! Para ir sube el agua. ¡Claro! Es que tienes que ser un bombero en acción, compa. Ponte a mi lado, compa. Me pongo... Mira, miniatura épica. ¿Listo para la miniatura épica? ¡Madre! Espera, espera. Ahí está la miniatura épica, compa. Con mis dos bolas en la mano, abrimos el portal. ¡Madre mía! Pero bueno, nada más. Qué suculento, ¿verdad? Entonces, entramos a dar un vistazo. Yo creo, yo creo, compa. Creo que nos la vamos a jugar mucho. Esto se ve muy bien a nuestra vista, pero bueno. Ponte el enderpearl en la mano por si aparecemos en una estructura para llegar rápido. ¿Estás preparado? Dios nos bendiga. Dos, tres. Dos, tres. ¡No! What the fuck, güey? También está apagado, güey. Pues tal vez no podamos ir el día de hoy, ¿eh? Ay, no puede ser, crack. ¿Qué nos ha pasado? Ya ves, men. Bueno, esto va a sonar algo loco, pero pues no está activado el de este del dragón. Ya lo activamos y pues, dragón. Sí, sí, sí. Vamos a tener que hacer ahí un poco el chafistruquis y hablarle al administrador, men. Para que nos abra el hoyo, men. El hoyo negro, man. El hoyo negro. Ya, ya, por eso creo que no afecta, men. Es capaz de estar más bien. ¡Ostras, men! Es una culipandilla, sí que tú eres. ¡No! 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 ¡No!